¿Cómo es que? Belén Colombano, ¿cómo se viene este 2014? ¿Tele y radio? Tele, radio y seguramente proyectos nuevos como todos los años con cosas que van surgiendo con Gonzalo Urbaña en Plan Magazine con mi vieja en Metropolitana y con Ceci un poco en la música, así que todo bien Buenísimo, o sea que todos los tucumanos acompañando a Belén Colombano en radio y en tele Mi papá te mata, ¿no? Todos tienen el Belén Colombano y es Belén Pereira Colombano Ah, es verdad. No importa porque todos dicen el propio Gonzalo es el que me puso el tema del Belén Colombano, pero a mi papá le mandamos un beso igual. Muy bien, le mandamos que no se enoje el papá. Y ahora sí seguimos con el Rincón de las Pepas y les contamos que estuvimos en puro diseño en Buenos Aires, en la rural, no podíamos dejar de asistir, por supuesto hay contenidos ahí y también, bueno, queremos que ustedes disfruten de las imágenes si no pudieron ir, así que más que nada ver las siguientes imágenes y todos los artistas que estuvieron presentes. Muy bien Acá estamos presentando lámparas, son todas de cerámica de distintos barros. Este proyecto surge de la combinación de mi profesión sumado a mi hobby que era la cerámica Somos Chandelier Iluminación Estamos acá en la Feria Puro Diseño, presentando una línea de lámparas principalmente son lámparas de hierro intervenidas artesanalmente con un tejido de lana crudo de abeja En este caso nos sumamos al leitmotiv de la feria que es la re-evolución y trajimos una silla, una misma estructura en distintos tipos de materiales Este es nuestro producto de lanzamiento son las fundas para paros de limpieza que están hechas de laicra sirve para colgar y para decorar Estamos presentando una nueva colección de lámparas de madera torneada también de metal nuevos estampados y vinilos y almohadones Empezamos con este emprendimiento con muchas ganas de generar algo nuevo y de plasmar todas las ideas que teníamos en ese momento en el formato del imán Somos un grupo de gente joven que empezó hace un año hacemos todo lo que es mobiliario e iluminación con cañería y madera Me dedico al diseño de iluminación especialmente lámparas decorativas Trabajamos tejidos de seda, de lana Estas son productos nuevos de concreto y lámparas de cuero y madera Nos dedicamos al mobiliario en plástico rotomoldeado Todos los productos son iguales en cuanto a calidad Bueno, yo soy Lucía de Pink Elephant Presentamos toda una línea bastante variada que va de objetos hasta bolsos cosas de librería fundas de celular es un poco de todo es una mezcla Tenemos esta empresa en la cual desarrollamos equipamiento sustentable Acá el producto que presentamos en la feria son los chupitos Esta edición que trajimos es 100% material recuperado en los géneros están hechos con los descartes de los rapor que prueban en una fábrica Nosotros nos especializamos en lo que es el diseño sustentable Hola, mi nombre es Marcela diseño esténciles decorativos La estética que intentamos tener es apuntar a lo que está de moda y que cada uno pueda elegir dentro del si le gusta más el estilo vintage que encuentre estilos de esténciles vintage si le gustan retro que también puedan hacer retro si es pop si es más despojado o sea, tener una variedad de estilos para que todos según el gusto personal puedan encontrarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!